Hola chicos, espérense súper bien, soy la chef Daniel Sander decorando pasteles y esta vez porque ustedes lo pidieron porque tú lo pediste, vamos a hacer un pastel en la licuadora, porque nos han dicho mucho de que Dani yo sí me quiero poner a vender, pero no tengo la batidora o no tengo tal accesorio, entonces como que analizando la vida, creo que lo que más tenemos en casa o el accesorio, bueno, el equipo como común es la licuadora, sí, entonces el día de hoy nuestra invitada principal va a ser la licuadora y vamos a hacer un panqué delicioso aprovechando el Viva México, que para los que no sepan soy mexicana, yo soy de Torrecoahuila, del norte de México, pero mexicana sí, sí señor, entonces lo más mexicano delicioso que pueda haber pues es un pan de elote, el elote la verdad es que es delicioso en un panquecito o inclusive en un cheesecake, pero esta vez lo vamos a hacer en panquecitos para la venta, previos para que tú puedas vender para estas fechas o la que quieras en navidad, cuando gustes, así que ya estamos listos y vamos a hacerlo con nuestra amiga la licuadora. Y vamos primero que nada con el elote, esta vez vamos a utilizar el elote amarillo, que miren, viene siendo como de este color que yo sé que mucha gente va a decir, ah, es el elote americano y decir, oigan chicos, no, el elote hay una verdad inmensa aquí en México, bueno, también acuérdense que está el blanquito, hay de diferente, pero a mí este se me hace como más tiernito y viene de paquete congelado o de lata, el que tú quieras usar. Vamos a poner 250 gramos de elote amarillo, esta cantidad de elote son como unos 22.50 pesos mexicanos, vamos a poner 4 huevos, ya pusimos los 4 huevos y son 12 pesos de huevo. Y bueno, como verán, ahí tuve un pequeño accidente, me explotó por ahí una clara de huevo, andaba desordenada, pero ya ahí vamos a poner los siguientes, ¿sale? Vamos a poner nuestra leche condensada, que van a ser 30 pesos, vamos a poner la lata entera de leche condensada y por último el toque especial, el oro mexicano negro, que va a ser una cucharadita, un chorrito de vainilla, que son como 50 centavos a un peso. Y ahora sí, llegó el momento de licuar, vamos a la magia, esto es prácticamente como si fuera un flanecito de elote, pero no porque falta la harina y todo lo que lo va a hacer panque, un pastelito por ahí. Entonces, licuar estos ingredientes, que son los más pesaditos, y ya está esta mezcla líquida, vean, ya debe de estar así. Ahora, chéquense porque si a ustedes no les gusta sentir esa textura como del granulito del elote o la cascarita, la pueden colar. A mí en lo particular, si me gusta, ya hicimos en encuesta de equipo, dijimos, no, a todos nos gusta decir el elote, entonces la vamos a dejar, nos vamos a ahorrar ese paso. Y lo siguiente, es una vez que ya está muy licuado esto, nos vamos al paso dos, que es nuestra mantequilla. Va a ser una barrita, 90 gramos aproximadamente, y la voy a agregar derretida para que se integre bien, así que me la va a llevar al microondas. Ya líquida, ahora sí voy a poner a licuar y mientras está licuando, lo voy a agregar con mucho cuidado. Destapamos, y van a ser como 17 pesos de mantequilla, agregamos aquí la barrita derretida de mantequilla. Vamos a mezclar nuestros secos, que son 200 gramos de harina, con una cucharada y media de polo para hornear, bastante polo para hornear. Mezclamos, y aproximadamente estos dos ingredientes son 6 pesitos mexicanos, es lo más barato aquí de nuestra receta, ¿verdad? Si ustedes tienen una licuadora grande, háganlo todo directo en la licuadora, en nuestro caso, no es este, ya por favor, alguien patrocínanos con una licuadora buena, el equipo de Decorando, oigan, es que tengo esta licuadora de algunos años, pero no salen muy buenas, porque son las que usamos en la escuela de secos. Y tan chiquitas, el motor no da tanto, pero si tú tienes las batidas, digo, las licuadoras acá profesionales, usalas. Pon ahí todo directo, yo en mi caso no lo tengo, entonces batallaría al momento de agregar la harina, y por eso lo voy a hacer por separado. Entonces en un bowl, si es tu caso y sufrimos de lo mismo, ponlo en un bowl, y vamos a agregar poco a poco nuestra harina. Agregamos entonces nuestra harina, que son 200 gramos de harina y una cucharada y media de polvo para hornear. Vamos dejándola caer poco a poco y vamos mezclándola, ¿sale? O sea, esto se va a mezclar muy rápido, pero yo sí prefiero cernirla en este caso. Lo cambié mejor por un globo, pero también puedo utilizar un tenedor, ¿eh? Entonces no, sin miedo al éxito. Ahí vayanle, vayanle dando. Voy integrando poco a poco. Y ya ahora sí, después de una buena cansadita, no, se crean, está súper rápido, pero chécate porque sí queda espesito, tiene que quedarte así que se vea pues espeso y se ve que es de lote, ¿verdad? Y bueno, vamos a la siguiente parte que es tener nuestros moldecitos, que en este caso voy a utilizar de aluminio económico porque van a ser de venta, entonces que puedes volverlos a reutilizar o entregarlos con todo y el moldecito. Esa va a ser tu opción, pero bueno, yo aquí los voy a usar como para reutilizar, para poder ganarle un poquito más y yo tengo estos moldes que son de 9 centímetros por 15 y me va a rendir aproximadamente para 4 para que sean así como bonitos, ¿sí? Y a lo mejor un quequi o un cupcake que me sobre, que yo me pueda comer, pero bueno, vamos a ponerlos aquí. Y ahora sí, ya tenemos nuestra receta lista. Aproximadamente salieron 4 pastelitos, 4 pancakes que en pesos son de 260 con todo y molde, pero sin el molde, denle que son como 230 gramos de batido en cada uno. Entonces ya estamos listos, está pesadito y sí se va a tardar en hornear sus 45 minutos a 160 grados porque lleva el elote, lleva la leche condensada, entonces son ingredientes pesados, así que paciencia. Paciencia. Entonces vamos a llevárnoslos al horno 45 minutos a 160 grados y chicos van a decir que cómo, que qué fue esto, qué pasó por arte de magia, se cambiaron de 4 a 2 panques. Bueno, les voy a explicar por qué. Primero que nada, chicos, agradecerles muchas, muchas gracias a todos los que fueron a Expo Pan. Este es mi Dani del pasado, diría yo, porque hoy tengo que irme ya en un vuelo, entonces dije no nos vamos a quedar sin video. Si va a haber video, como que no, delicioso, pero me tengo que ir ya, o sea, caballita, vámonos para verlos por allá. Pero de verdad que agradeciéndoles mucho, mucho a todos los que estuvieron presentes en la demo, los que estuvieron presentes también ahí en las fotos y todo de Pasteleros Contra el Tiempo. Que por cierto, si no has visto la serie, ve a verla porque salgo en una serie de Netflix de Pasteleros Contra el Tiempo que la puedes ir a checar allá. Entonces, pues bueno, chicos, de verdad, gracias, gracias, gracias. Si tú fuiste ahí, si tú estuviste ahí, te agradezco muchísimo. Y es por esta razón que tengo esta versión que adelantamos, que es un panque, que este molde es de 18 por 9 centímetros, que es más grande que este. Y si lo haces en esta versión, pues te va a rendir para esto, o sea, para un molde grande y un molde chiquito. Y la verdad es que siento que te enseñé muy bien, pero claro que ahorita vamos a terminarlos para que vean cómo quedan y se vean bonitos. Pero quería decirles el por qué lo estamos presentando así mientras están horneando nuestros otros panques. Que igual al final, Sophie les mostrará el resultado. Pero bueno, vamos a hacer eso. Y bueno, vamos a desmoldar nuestros moldes así con cuidadito. ¡Uy! ¡Qué bonito! Ya sé que lo pongas así o así. A ver, ¿cómo votarían ustedes? Bueno, yo creo que lo voy a dejar así para que se vea así como bonito, como panquecito. Lo pueden poner en un platito de cartón si lo van a vender. Vamos a poner dulce de leche para decorar. ¡Ay, que combina delicioso! Y aproximadamente van a ser como 5 pesos por panque. Miren, ya anda rota esta manga. Esperen. ¿Qué es, Sophie? Creo que salió más de la... Ajá. Más o menos ya le trajo el hoyito. Miren, vamos a tener dos mangas a la vez. ¡Ay, ay, ay! Espérenme, espérenme. Es que tiene muchos hoyitos, Sophie. ¡Ay, no! Si pasa, no pasa nada. Le tapamos, ponemos otra manguita arriba y se acabó. Sale, ya tenemos para resolver. Y esto ya sé que lo quiten, pero en verdad no lo voy a quitar. Lo voy a dejar porque es buen producto, ¿saben? Ya no tiene caso. Vamos a ponerle un poco de nuez opcional. Si no le quieres agregar nuez, no le agregues. Agréguenle así de qué? Tres pesitos de nuez de queso que no quieres gastar. Miren, así como así. Y de tu mismo elotito te puedes robar un poquito de tu receta y le pones unos cuantos granitos para que anuncies pues de qué es el panque y la gente identifique y no estén preguntando de qué es el panque. No, que tú sepas de qué es. O sea, que la gente dice que lo vea, sepa. Ya te quitas de preguntas ahí en redes. Y chicos, vean qué hermosés. Se ven súper bonitos. Yo los estoy viendo y digo, qué bonito se ven. Me gustaron mucho para la venta. Y qué creen, les tengo un plus, un adicional, un plus, un vida extra de Mario aquí. Oigan, vean. Yo les tengo un tip adicional por acá que la verdad Chef Sophie se lo sacó a la manga porque no se lo sacó a la manga. Lo estudió, lo verificó y lo puso a prueba, ¿sale? Un pongámoslo. Un pongámoslo a prueba, versión pastelera. Oigan, chicos, sí, fíjense que esta versión que yo les pasé lleva harina, lleva todo el show para hacerlo panquer, para con polvo hornear y que leve y sepa como panecito. Que ahorita lo vamos a probar delicioso. Pero si quieres una versión más tipo flan de elote, la verdad es que te recomiendo muchísimo. Sabe delicioso. La consistencia es muy diferente. Pero chécate por qué van a ser los primeros ingredientes, que era el huevo, lo que es nuestra leche condensada, lo que viene siendo nuestra vainilla y le vas a agregar lo que es un queso crema grande. Lo vas a licuar junto con tu elote, obviamente, lo vas a licuar todo y te lo vas a llevar a hornear en estos dos moldes y va a quedar así como flanecito. Lo llevas a enfriar y ¡ay! No saben qué cosa. Está delicioso. O sea, rico, rico, rico. Muy rico. Entonces, una receta extra por ahí. Nada más a los primeros ingredientes que licuamos, agréguenle un queso crema grande, omitiendo la mantequilla, ¿sale? Así que así ya tiene su receta. Y pues vamos a lo que truje chencha. La realidad, ¿a cuánto me cuesta esto versión México, pesos mexicanos? Yo sé que nos venden muchos dados, chicos, pero métanse por ahí a Google, a su amigo Google, y ahí le dicen cuánto me cuesta el peso mexicano a dólares, a bolívares, a la moneda que ustedes tengan, ¿sale? Y bueno, como yo sé que siempre quieren saber cuánto me costó hacerlo, pues ya sacamos nuestro costeo matemático. Ahí está. Y el resultado final es 90 pesotes mexicanos, ya con toda la decoración de nuestro dulce de leche y la nuececita y el otito que le pongas extra. Pero, ojo aquí, son 90. Si hubieran sido los cuatro panquecitos, lo divides y te sale como 22.50 cada panquecito por tres, que es lo que normalmente nosotros ponemos entre aquí la mano de obra, lo que voy a volver a comprar. Entonces, un panquecito chiquito, que te sale en 22.50, más todo lo demás que agregan, lo vas a terminar vendiendo como en unos 70 pesos mexicanos. Que a mí se me hace la verdad, de verdad, de verdad, que está, se ve delicioso. Un aplauso para esta obra de arte, está delicioso. Yo siento que 70 pesos, yo sí lo compraría. O sea, si yo lo veo, dice Argenis que está en 100. Sí, yo también, en 100 pesos. Échemelo, yo me lo llevo. Entonces, vale la pena, ¿sale? Y la versión del panqueque es más grande, que serían tres de estos. Porque si te fijas, aquí tengo uno y haz de cuenta que aquí iban a ser los tres. O sea, son como los cuatro en total. Entonces, son tres. Entonces, son tres. Me va a salir, pues, en 70 pesos el costo de este. Por tres, por lo que les digo de mano de obra, más lo que vuelvo a comprar, etcétera. Pues, iban a ser como unos 200 pesos mexicanos. Entonces, nosotros decíamos que 200, la verdad es que está bien, pero hasta 220, 230, creo que. Muy bien, pónganle abajo. ¿Cuánto ustedes lo darían? ¿Cuánto lo comprarían? Porque me interesa saber si sí lo comprarían o cómo. Entonces, lo puedes poner en una bolsita de celofán, un listoncito, y siento que sale muy padre. Con un cartón que puedes hasta reciclar y envolver en aluminio para economizar. Y la verdad es que siento que se va a vender muy bien. O para regalar, vas a quedar perfecto. Por si vas a una reunión de esas de fiestas mexicanas, vas a quedar perfecto. Llegó el momento de partirlo, probarlo, sacrificarme y probar esta deliciosa. Vean, vamos aquí a partir con un cuchillito de sierra, porque obviamente es un panquecito. Vean, qué bonita está la consistencia. Va a caer aquí, vean. Súper esponjadito. Está también humedito por el elote. Vamos a partir unas tres para ver cómo se ve. Chicos, pues vean la deliciosa es de panque que terminó. Está bien suavecito. De verdad que tienen que probarlo. Tienen que hacerlo en las dos versiones que ya les di. Y bueno, chicos, si hacen este panque, lo replican o lo hacen en sus fiestas mexicanas, por ahí etiquétenme como las redes sociales de Dani Orsan en Instagram o en Decorando Pasteles también en Instagram. Y síganos, por cierto, para que vean más tips y variantes en TikTok de recetas que les subimos diariamente. Y por aquí nos vemos cada viernes. Si no estás suscrito, ya no sigas. Paremos, te damos un minuto, unos segundos para que te suscribas. Muy bien, ya que te suscribiste, ahora sí seguimos y vamos a probarte. Agradecemos mucho esa suscripción. Un aplauso para ti. Gracias por suscribirte. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, vamos a probarlo a tu salud. A todos les mando muchos, muchos saludos azucarados. Y que viva México con este panquecito. Voy a bailar zapateado.